CERRAMOS LAS PUERTAS, PERO LA PELEA NO HA ACABADO CERRAMOS LAS PUERTAS Y BUENAS TAS Y BUENAS TAS Y BUENAS TAS Y YO SOY DRACOR, Y ESTAMOS EN ESTO DE UN DISPIE, DONDE ME TOCÓ JUEGO, TODAS LAS PARTIDAS ESTE TIPO DE NAVERDO Y YA LLEVO COMO 5 PELEAS CON EL Y LA VERDAD ES QUE NO ESTOY ABUDIENDO DE PELEAR, 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 PELEAR Hay que captar este nuevo tipo Voy a mover por el Tanger Es Bills Yo no conozco Atrocitus y Dexstar Agentes de venganza Con el poder de la ira Calma, yo lidiaré con ellos Anillo contra anillo Buena suerte Te has estado metiendo con mi mente, ¿no Atrocitus? Los Yellow Lantern de Sinestro masacraron a millones Y sus víctimas quieren venganza Les quitaste el anillo Pero no estás absuelto No eres el primero en decirme eso Dexstar te sacaría el corazón y lamería tu sangre Pero presiento que tienes un llamado mayor Una chispa, una chispa de ira ¿Qué haces? ¿Qué es toda esta ira? Superaste tus miedos Pero, aun así, traicionaste a los Green Lantern Lastimaste a tus aliados ¿Cómo pudiste perdonarte a ti mismo? No No puedo Entonces, arde No se trata de visitar el terror Ale no sé que te vas a perder ¡AH! 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 ¡El... 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 ¡Pelante! El... ¡Lochiembasos muran! ¡Vuelve de la venganza! ¡Unete a losksi, ¡Lantern! ¡Nieke... ¡Mald! ¡Eescapada de mi vista! ¡Que alguien de... Ya, la verdad, la verdad ¿Dónde está el rechazo? ¡No! ¡No! ¡Se cuiden de mi poder! ¡La luz de Green Lantern! ¿Tienes razón? Me odio por lo que hice Pero mi voluntad es más fuerte que mi odio ¿Cómo ves, papá? ¡No! 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 ¡Ah, caray! Aunque sea algo urgente, que paso aquí, que paso aquí, que paso aquí, la gané de pura chivita Otra vez 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 ¡Vamos! ¡Vamos! y vamos a dejarlo hasta aquí chavos yo me despido buenos días buenas noches en estos cándares del viejo nos vemos a la próxima buena nos vemos a la próxima chavos nos vemos nos vemos bye bye ¡Suscríbete al canal!